Pero esto es verdad, sí, sí, claro que es verdad, hay gente que está pidiendo estas cantidades por ese trocito de plástico, con todos mis respetos, pero es evidente que no vale eso, o sea, un muñequito así no va a valer 25.000, ni 11.000, ni 5.000, ni 200, pero los que ya sabéis, bueno, los que estéis metidos en este mundillo ya sabéis que la especulación es algo que está a la orden del día. El mundo Funko es como todo, tú puedes tener algo en tu casa que crees que vale mucho y luego igual no vale nada realmente, bueno, que sea un Funko exclusivo y que te pueda, yo qué sé, estar en el mercado por, bueno, 20, 50, vale, bueno, ya es carillo para lo que es, pero bueno, pues está bien. Mirad este, de una San Diego Comic Con, el Freddy Funko benomizado, rondaba los 40.000 dólares, ahora no sé en lo que estará, pero flipad. Ese Darth Maul holográfico, que solo había 480 unidades, es de la San Diego Comic Con de 2012, entre los 2.500 y 3.000 euros. San Diego Comic Con de 2013, el Dumbo Dorado, entre 4.000 y 6.000. Luego tenemos esta versión de la naranja mecánica, es la versión Chase, que es la que brilla en la oscuridad y a diferencia de la versión normal, este no sostiene su bastón, por lo que lo hace más exclusivo y hace que cueste 13.000 pavos, que se vendió sobre ese precio en el año 2016-17. Y en el mundo de toda esta volatilidad y especulación, voy a decir mi favorito, que es el Headless de Ned Stark, en el capítulo de Juego de Tronos en el que le cortan la cabeza, pues salió uno en la Comic Con de 2013. Y es súper exclusivo porque es el único Funko Pop que se retira la cabeza. Va con un mecanismo de imán y está guapísimo. Rondaba los 1.700-2.000 euros. El problema de estos Funkos, en este caso de Juego de Tronos, es que una vez acabó la serie, terminó el boom y cayeron todos en picado. No es como Dumbo o la naranja mecánica, que son cosas más estables a lo largo de la historia, vamos a llamarles, y hace que se revaloricen o bajen de precio, pero no caigan tan en picado en el momento de que una serie termina.